Amigo, otra vez, estamos viendo, amigo, gran partida, puede llegar a hacer esta. Qué raro, eh. Tarta, estamos viendo una gran coladera, el biólogo que vino y en el entrevero se coló como siempre. Buena partida. Otero, que viene ahora dispuesto. Ahí te robó unos segundos, queriendo te saludar y hacer otra vez. Otero, le quiere hacer la croquiñola a este monstruo. Entreverata el brazo para hacerte estar haciendo todo. Es el monstruo muy fácil. Qué feo que piensas de ti, ¿no? La fiesta del reloj, te da la mano, te la aguanta fuerte, como si fuera un tipo duro y no lo que quiere que te corre el reloj. Claro, el tipo sabe lo que se pone, se meto las manos para que no juegues. Ojo, biólogo, ya te van a abrir acá, eh. ¿Vendrá el karma? La AIA puede venir en cualquier momento. Sí, no, pasa que... Bueno, ya acá tenemos problemas. Qué coladera, ¿no? Bueno, el biólogo con un plan... ¿Qué se hace acá? ¿Se va al longo? Matar. Al short no se... ¿En dónde está esa torre? No. O sea que te vas a quedar con el rey por ahí. Yo no sé si están viendo las partidas del monstruo. Porque no enrocan. Que no enrocan, se queda con el rey ahí. Y bueno, el monstruo la genera tan buena. Quieren ganar un tiempo. Otero, no dejes que te acomoden los calzoncillos. Al último que le acomodaron eso, se fue mal de acá. Pero, ¿qué fue el monstruo? Muy probablemente. El monstruo usa ropa de Victoria's Secret. Bueno, vamos a abrir un poco. ¿Dónde va a estar el apóstol psíquico? ¿En dónde va a estar? En el psiquiátrico. La auspicia de Uracel, la de la apóstol. La auspicia. La pila de Uracel. La pila de Uracel. No, no, no. La auspicia periódico Albecia. Periódico Albecia. Le mandamos saludos. Le mandamos saludos. A Julián Miller, a Huaco. Zula y Man. ¿No te pregunto? A Garcilaso, Policía de Buenos Aires. ¿A Noriega? Eh, Motro. A Noriega, el presidente, que nos está viendo. No sale la pizza, no sale la pizza. Sí, sale, sí. Claro, no, yo. Tú loco comes chivito al plato. ¿Quién come chivito al plato? No, no, no. Tú, por tal de no gastar, come tuerca. Por no gastar, ¿sabes de dónde yo vengo ahora, papá? Pero es cosa de, si quieres gastar. El bar de vida, ya, en Paso Molino. El bar de vida en Paso Molino tiene unas pizzas bárbaras allá abajo. ¿Abajo el túnel? Bar de vida en Paso Molino. Sí, yo también vengo de Punta del Este, ahora. No, pero al final todavía no me importa. Yo cuando quiero comer, como. Ahí había unos grandes seguidores. Oye, viejo, en Portugal. Del Chapo había ahí, unos grandes seguidores. Claro, claro. Los Ángeles de Linfierno. Los Ángeles de Linfierno. Bueno, biólogo, ¿estás mal? No, espantoso estás ahí. Esa torre 2 que tenés ahí, no sirve, pero para nada. Pero defiende todo, defiende la segunda línea. Pero defiende, ¿y quién ataca la segunda línea? Bueno, en un futuro, estás viendo como mente juega adelante. Claro, pero... Yo la verdad es que no veo ataques ninguno. Pero buen oído tiene. Tiene un oído. Otro pollo más. Claborda. Me voy. Despacito y por la piedra. No, ya. Otro claborda más, pero te entiendes, clavo en clavo. Y si se puede... Otero es un carpintero. Se acaba esto. ¿Amigo de Jesús? Sí. Jesús no vino, en tal a verde lo corrió. Había venido Jesús. La verdad es que Otero no sé por qué hace para sufrir a la persona acá. Bueno, mirá que atacan tres, ¿eh? Le dijimos. Triple. Le dijimos que atacaban tres, ¿no? Le dijimos que atacaban tres. Bueno, acá cayó todo. O sea, acá se derrumbó, pero... Bueno, mirá, se nos fue más que rápido. Después de esa monstruosidad... Huyo, ¿eh? Después de usted voy yo. Huyo, ganó Otero como una bestia. De modo, ¿y hablando por teléfono todavía? Sí, sí, sí. Salud.